y tú aquí estamos en un tutorial aquí les voy a enseñar a cómo utilizar i movie es el primer tutorial que hago espero que les sirva la verdad y pues bueno vamos a comenzar por si tiene duda el i movie cuesta como 1 200 y algo ya no acuerdo cuánto y pues bueno voy a utilizar este vídeo de ejemplo a ver bueno aquí lo borramos mejor porque es una que está editando aparte a ver seleccionamos todo el clip y a ver la papelera y ahorita abrimos uno nuevo para explicarles aceptar a la papelera y ahora sí lo primero que tenemos que hacer es explicarla nuevo y luego a película después eligen el tema que quieran y le picamos bueno yo lo voy a picar en un tema así me gusta para poner el tema yo y le ponemos por ejemplo el tutorial de i movie i movie ahí está muy bien y luego después de eso muy importante le tenemos que poner a importar y después de importar depende de donde tengan guardado en vídeo en documentos en escritorio donde sea por ejemplo aquí yo lo tengo guardado en montelayon ahí en el menú y luego aquí yo lo tengo guardado en vídeos que luego voy a hacer una carpeta aparte ya porque ahí a ver y luego le ponemos importar después de importar no tenemos que ir acá arriba y aquí está el vídeo esperemos a que se cargue tantito después de que ya está cargado le hacemos clic izquierdo y seleccionamos todo el clip y luego ya nada lo arrastramos para este lado y depende de que tamaño lo quieran ustedes grande así pequeño yo lo prefiero grande así para editarlo por completo y luego después de eso le tenemos que poner títulos aquí yo lo utilizo como intro ya que también lo tengo ya si ustedes tienen un intro igual le ponen importar y luego les voy a cortar y luego les va a aparecer de este lado si quieren pueden quitar este lo pueden cortar no pasa nada no se quita el vídeo de acá abajo y lo bueno después de eso ya ya que se quitó nada le ponen importar de nuevo y aquí ponen nada y dije en el intro de donde lo tengan guardado y pues bueno por ejemplo ya si le quieren poner un título no lo titulo necesariamente sirven para intros también lo pueden poner aquí arriba y como diciendo aquí presentan presentándome pero no se oyó mi voz así lo que sean y pues bueno aquí luego pues también lo pueden poner para los que no tengan intro acá debajo ok a ver ahí está lo pueden poner acá debajo aquí le pueden rebajar los segundos si quieren así muy importante que esté así la línea para poder cortarlo y luego otra parte ah no ok no yo me estaba confundiendo ya con la música bueno ahorita les voy a enseñar lo de cómo importar la música y pues bueno aquí ya una vez poniendo el título le pican a la t o sea de texto y luego aquí ya lo corrigen bueno no lo corrigir le ponen lo que ustedes quieran tutorial y luego después de eso pues ya ahí ya está listo ya ustedes si le quieren cambiar el tipo de letra yo lo voy a dejar esta por ahorita que hay demasiados y pues bueno aquí le puedes cambiar también el tamaño de la letra que quieran llegas a 300 no creo que lo quieran así de grande bueno depende del título que sea si está grande o pequeño bueno aquí yo le voy a poner unos 212 y aquí por si quieren si quieren que esté a un lado así aunque no cambia nada como quiera y aquí si quieren cambiarle el color aparte por ejemplo aquí eligen el color por ejemplo vamos a elegir parte y luego aquí le puede cambiar la claridad por ejemplo todo negro que no conviene la verdad así negro digo negro verde fuerte desde claro y así se va haciendo clarito y pues vamos a ponerlo así y aquí también creo que se lo pueden cambiar si no me equivoco la claridad creo que y así por ejemplo bueno no vamos a ponerlo súper claro y luego ya por ejemplo aquí ya lo mismo y lo dejan así como quieran y ya le ponen el color que ustedes quieran y pues bueno lo siguiente ya una vez que ya tienen su intro o el texto que quisieran poner arriba del video y ya pues nos vamos a la música si le quieren aplicar música ahí de fondo por ejemplo vamos a ponerla vamos a poner esta música y por ejemplo una vez ya ponerlo en la música aquí si ven la música se va a oír demasiado fuerte y luego por ejemplo ahí no se va a oír mi voz porque la música está demasiado fuerte bueno para arreglar eso lo único que se tienen que ir acá bajito donde pusimos la música y lo rebajando así por ejemplo le ponemos como unos 18 y ahora si se va a oír y así y luego pues ya no creo que lo quieran bajar hasta como se dice hasta cero pues para eso ponen la música ya si quieren que se oiga muy fuerte en un momento de que no quieren hablar o su voz ya ya está cansada pues nada se la bajan a como digo se la suben como así 141 pero tampoco no se la ponga 400 porque se oye demasiado fuerte hasta no podemos quedar sordo ahí bueno pues ahí por si quieren para ponerlo subido pues nada le ponen lo dejan en 20 o 22 por ahí ahí se subió a 63 y ya 22 lo dejan y luego aquí está unos efectos de sonidos de sonido por si por si le quieren poner a los vídeos la verdad hay demasiado si hay variedad por ejemplo en la universidad hay demasiado la verdad y bueno el garaje de van o garage de van nunca supe que era no lo he investigado la verdad no yo no lo uso lo único que uso a por cierto lo siguiente que sigue es la transacción y pues bueno aquí podemos poner aquí hay demasiada variedad también igual son como tipo los que hay en powerpoint pero pues bueno vamos por ejemplo pongo este bueno aquí muestran los ejemplos de cómo se van a ver por ejemplo miren así así y ahora miren cómo va a quedar hola hola amigas de youtube como están aquí estamos en las tres casas más protegidas en minecraft y pues bueno a mí la que y así debería quedar a cuenta así ya todo editado ya todo bien corregido y por si se equivocaron alguna parte o se trabajaron pues nada le cortan por ejemplo aquí el vídeo así de corta y por si le quieren regresar esa parte ponerle les tiran igual hay también por si quieren aumentar su voz por aquí nada le suben por ejemplo aquí no olviden ponerle like si les gustó y luego pues bueno aquí ya le pueden bajar por si su voz se oye demasiado grave pues ahí ya nada le bajan suscríbanse me ayudarían mucho bueno por ejemplo ahí se oye muy bajo la verdad a ver ahí le subimos un poco más 89 y ahora sí ya se oye bien y bueno nos veo hasta el próximo vídeo bye bye y luego así ya se oye fuerte y así como se puede editar y la verdad ya les enseñé lo más básico de iMovie ya con eso ya podrían editar un vídeo ustedes solos espero que les haya servido si les gustó denme un like y por favor no se les olvide suscribirse me ayudaría demasiado al canal y pues bueno si quieren más tutoriales como esto pónganmelo en los comentarios o lleguemos hasta los 20 likes y pues bueno nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye